Último bloque de este tramo de desayunos informales, momentos de una próxima entrevista. Bueno, ustedes quizás ya lo conozcan o conozcan su trabajo, quizás no, pero les contamos que el fotógrafo Federico Ruiz Antesteban usa hojas de plantas y otros elementos de la naturaleza para revelar fotografías, así como lo escuchan. No tiene el proceso de revelado común, sino que lo hace con elementos de la naturaleza. Hace más de 10 años que empezó con este trabajo de explorar distintas alternativas para revelar, tomando en cuenta estrategias sustentables y de bajo costo. Hoy nos va a mostrar su último proyecto, se llama Tierra Negra, y usa justamente la Tierra Negra para revelar sus fotos. Hay una muestra que está disponible hasta el 13 de noviembre en TRIU Espacio Cultural y para que nos cuente cómo es esta maravillosa técnica de revelar con elementos de la naturaleza, ya recibimos en nuestro estudio a Federico Ruiz Santesteban. Muchísimas gracias por haber venido. Federico, que es fotógrafo, arquitecto y además director del Centro Cultural Espacio Hiedra. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por recibirme, un placer estar por aquí. Decíamos que hace 10 años que empezaste a explorar en este tema, y me gustaría saber cómo se te ocurrió que podía ser viable revelar, sin revelar, digamos, revelar a través de un elemento natural. En realidad es hijo de una limitante, es un poquito más, capaz que 10, 12 años, pero empezó todo en la crisis del 2002. Yo venía trabajando desde los fines de los 90 en el laboratorio analógico tradicional, y ahí la crisis hizo un quiebre, sobre todo con la capacidad de poder acceder a los insumos del laboratorio tradicional. De ahí empezó una reflexión sobre cómo volver a revelar a la alquimia, a la magia del laboratorio, pero intentando enfocar en nuevos ejes. Y sobre todo tiene que ver con investigación y con desempolvar algunas técnicas del siglo XVIII, siglo XIX, y intentar perfilarlas y hacerles algunas adecuaciones a mi tiempo y al contexto también. Nosotros habíamos conversado contigo hace un par de años, y vos ahí nos habías mostrado el trabajo en plantas, concretamente el revelado en plantas. Ahora Tierra Negra explora con otro material fotosensible. No sé si está bien decirlo, que es justamente la Tierra. En este caso forma todo parte de un mismo eje de reflexión, que es las experiencias justamente experimentales dentro de la fotografía, y enfocados en desarrollos sustentables. La historia de la fotografía también tiene vínculo con materiales tóxicos y o contaminantes en algunos casos. Exactamente, venía trabajando en trabajos anteriores con la reacción de la clorofila y otros pigmentos fotosensibles que están en las plantas. En este caso esta técnica y esta nueva maestra que estoy exponiendo es a partir de un barro fotosensible, que ahí en realidad no es el barro el que hace la reacción fotosensible o la Tierra Negra, sino que le voy agregando otros componentes para que esa mezcla de Tierra Negra y agua de lluvia vaya siendo posible la reacción fotográfica. ¿Cómo son bien concretamente para visualizarlo, porque me cuesta graficarlo, las distintas etapas de este proceso desde que tomás la foto hasta que la tenés impresa? En este caso específicamente es una técnica de fotografía sin cámara, también llamada dibujo fotogénico, es la primera técnica fotográfica de la historia de la fotografía, y en realidad tiene que ver con vincular barro del mi jardín. Yo traje algunos bocetos, si quieren, mientras voy charlando. Estamos ahí viendo igual parte de la técnica. Y va pasando alguna de las piezas de la obra. Estos que estoy acá son uno de los bocetos previos a la muestra que está en tribu, y lo que en realidad esencialmente comienza desde el momento en el que se recoge la Tierra, se mezcla con agua de lluvia y se le agregan otros pigmentos fotosensibles, para que originalmente esto fue una pieza uniforme de barro, y después en realidad aquí lo que se coloca es una de las plantas del jardín, se le coloca arriba, se expone a la luz, lo que recibe luz reacciona de alguna manera, porque la reacción fotosensible hace que se adhiera al material, en este caso papel, lo que no recibe luz justamente no tiene la misma reacción fotosensible, después con baños de agua en el laboratorio que también se monta en el mismo jardín, es que se genera la reacción fotosensible. Ahí Nico tiene de las otras series también. Claro, funciona distinto en el caso de la planta, por lo que estoy viendo, y en el caso del barro o de la Tierra Negra, porque en la planta sí imprimís directamente una fotografía sobre la hoja. En el otro caso funciona como la lógica, vos me decís, inversa en realidad a lo que es el esténcil, o sea, hay una parte que cubre y la otra parte es la que reacciona en función de la luz. Podría haber un vínculo hermanado, comentábamos en la previa, con el esténcil exactamente. Y lo que tiene que ver con los revelados en hojas de plantas, justamente ahí es un revelado, no es una impresión porque no hay tintas ni químicos adicionados, es la reacción de la clorofila y de otros pigmentos fotosensibles que están dentro de la planta, lo que son lo que genera la reacción fotosensible. ¿Y las propiedades que al final de cuentas, una vez que es revelado, tiene esta fotografía, se mantienen en el tiempo, se deteriora con mayor velocidad o cómo funciona? Depende de la técnica, hay algunas técnicas dentro de los procesos sustentables que son efímeras, que tienen una transformación, una vida finita y van modificándose, otras se mantienen inalteradas en el tiempo. También ha sido en cuanto a la experimentación un desarrollo muy empírico de ensayo y de probarlos. La primera muestra que hice con estas técnicas, con revelados en hojas de plantas en el 2016, tenía como un subtítulo que era, véalo antes que desaparezca, porque en realidad no sabíamos a ciencias ciertas qué iba a suceder en los tres meses de exposición. Hoy en realidad todavía hay muchas muestras, algunas de estas formaban parte de esa muestra, incluso hay algunos revelados en hojas de plantas que ya tienen casi 12 años de revelados y han sido expuestos y siguen siendo visibles. Estos de barro fotosensibles aguantan muchísimo y hasta ahora no han tenido alteraciones. Y estás haciendo un taller ahora en noviembre sobre esta técnica, ¿cuál es la idea? Sí, exactamente. Hay dos tipos de talleres. Yo soy además docente y dirijo un centro cultural en la blanqueada que se llama Espacio Hiedra. Desde ahí damos talleres presenciales y también virtuales. Y dentro de las propuestas de fotografía tenemos un abanico amplio y justo ahora en noviembre tenemos un par de talleres enfocados justamente en técnicas experimentales y sustentables de revelado fotográfico. Entre otras enseño las técnicas de revelados en hojas de plantas, pétalos de flores y con otros pigmentos fotosensibles. Y también en otro taller enseño algunas estrategias como las emulsiones en tierra negra, también con remolacha, con cúrcuma de revelados y que suelen ser lindas instancias para que personas que no necesariamente tienen conocimientos previos se puedan acercar a la magia que es el revelado fotográfico y el laboratorio. Bueno, entonces antes de irnos vamos a aprovechar a contar la información sobre los talleres. Pueden inscribirse en el 099-765-481, corregime si estoy dando algún dato, o en espaciohiedra.uy, en estos talleres para el mes de noviembre. Y si quieren ver la muestra, además la muestra tierra negra se puede visitar hasta el 13 de noviembre en el marco de Cósmica, esta Feria de Arte Contemporáneo. Agradecerle muchísimo a la Feria Cósmica, a Triu y a Pozo de Agua también, que son los productores de esta feria. Tengo el gustazo de estar exponiendo junto con grandes colegas de aquí del Uruguay. Y con una sola excepción y es que el sábado 12 hay una fiesta que genera el Festival de la Vereda, por lo tanto las salas van a estar cerradas. O sea que de hoy hasta el domingo, a excepción del sábado, están invitadísimos a pasar por la muestra. Bueno, Federico Ruiz Santesteba, muchísimas gracias por haber venido y por contarnos todo tu trabajo. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.